Quinto capítulo, Amanecer Muy bien, ahora tengo que ir al Burger King porque no he comido nada en todo el día Carajo, ya aparecen más pinches zombies Mueve aaa que es esa cosa aaa Y más de ellos, muera aaa me golpeó Este debe ser el auto que me encargaron Demonios, uno no puede darse la vuelta porque ya aparecen más zombies Pero que carro más horrible, el que tenía al inicio del juego era más bonito Aaaaaaa pero que, otra vez este engendro volador Y sigo sin entender nada de lo que está diciendo Tendré que matarte de nuevo Ahora si, entrale Ja ja le di Toma aaa, muere aaa Quédate quieto pequeña sabandija Ja ja le volví a dar Deja de moverte, ja ja eso es Ja ja solo quedas tu otra vez Toma aaa en toda la cara Muere insecto asqueroso Ahora te voy a pasar mi carro por encima Por si te quedan ganas de volver xD Ay no puede ser, ahora los zombies conducen Uy si pero que bien que conducen xD Aaaaaa y estos que son, saquense de mi carro Ay carajo, uno no puede conducir a gusto Es la lagartija subnormal de nuevo Al parecer no tuviste suficiente la última vez Eso es, quédate quieto Ja ja xD Toma en todo el corazón Ya cansate de una vez Toma aaa, eso debió doler Ya muere carajo Eso, vete, y no regreses Ahora por donde voy a pasar Ah claro, por aquí Y hay más zombies aquí Acabaré con ellos Ah, aquí hay más Otra vez estas cosas raras Fuera de mi carro Rayos, está cerrado Sass en toda la puerta xD Muy bien, por fin llegué El dichoso Burger King Más zombies Ah, mi cara Lo que me faltaba Está cerrado el Burger King Pero que demonios ha sido eso Pudieron hacerle daño a alguien Ay que es eso No puede ser Otro monstruo del demonio Pero que feo está Es el peor que he visto hasta ahora A este tampoco se le entiende Nada de lo que dice Bueno, tendré que matar al monstruo perturbador xD Ah, que son esas cosas Ah, ahora que mi cara Muere maldita cosa Toma en toda la pierna Deja de moverte No te me acerques Quieto Que dejes de moverte He dicho Ya me tienes mareado Con tanta vuelta Ahora que demonios está haciendo Ah, eso que es Ah, me vio Muy bien Ya me hartaste Muere Oh, que bonitos fuegos artificiales Ahora nada me impedirá ir por las hamburguesas O eso espero Quien hacer Quien hacer Quien hacer Más